Hola a todos, yo soy Manolo Cardona y también soy parte de Colombia 3.0. Bueno, ya se acerca la clausura, que es este 5 de septiembre, jueves a las 2 de la tarde, y quiero invitarlos muy especialmente para que no se pierdan una conferencia espectacular sobre el startup de deporte más importante del mundo. Va a haber también un concurso magnífico de la Cámara de Comercio de Bogotá y pues obviamente, y no menos importante, las grandes conclusiones de todos nuestros panelistas invitados internacionales, así que no se pierdan mañana, jueves a las 2 de la tarde, la gran clausura. Los esperamos. Chao.